El IBEX ha terminado una nueva jornada en rojo, ahora han conseguido mantener los 7.200 puntos. Selectivo Español ha estado toda la jornada presionado por los fuertes descensos de Santander. La financiera ha retrocedido más de un 4,5% después de publicar unas pérdidas semestrales de 10.798 millones. La cautela de las bolsas se ha debido también a que los inversores han tenido el ojo puesto en la reunión de política monetaria de la FED, que se está celebrando este miércoles. Una cautela que no se está viviendo al otro lado del Atlántico. Al cierre del mercado europeo, los principales índices de Wall Street cotizan con subidas tras las ventas de allí. Allí los inversores están pendientes de la investigación del Senado de las grandes tecnológicas. Aunque la noticia del día es sin duda Kodak, la fabricante de cámaras fotográficas está disparada en bolsa. Sube más de un 300% después de que Trump haya anunciado que han llegado a un acuerdo para que empiece a fabricar productos farmacéuticos.